hoy es cumpleaños de martín ayer el iván anda bien vaquero oscar también y pues le compré un pantalón para hacer un ramito y me las regaló son como de es lo mismo buenos días a todos bienvenidos a spanglish life hoy les quiero empezar a grabar un blog vamos a ir a la tienda este toda la semana no estuve bloggeando absolutamente nada porque lo único que estoy haciendo fue trabajar en la casa y no los quiero aburrir con todo eso de las remodelaciones que estamos haciendo en la casa y todo porque es lo mismo ya terminé pues de pintar el comedor en parte de la cocina del cielo y me hacen falta la entrada a la sala de entrada el recibidor pues y luego la otra me instala pero el día de hoy martín va a salir en una quinceañera y todos nos vamos a vestir vaqueros yo ya tengo unas botas vaqueras aquí que de hecho casi no las he usado solamente las he usado como unas tres veces pero hagan de cuenta que yo creo que desde que no las uso están súper duras y como que me aprietan del empeine entonces vamos a ir a comprarle también unas a oscar y a iván porque queremos todo quiero que nos vistamos todos vaqueros y ellos pues no tienen iván no creo que las vaya a usar tanto porque como que no le gusta mucho al menos nunca se ha vestido vaquero y lo que vamos a hacer ahorita pero como la quinceañera pues es hoy y tengo cita para ir a cortarles el cabello a oscar y a iván no recuerdo se me saque a las dos o dos y media y pues necesitamos estar para atrás edgar ahorita no trabajando se fue a trabajar hoy es sábado se fue a trabajar temprano así es que yo me quiero apurar para ir a hacer todo eso la casa la limpia ayer igual tengo muchas áreas de la casa que necesitan su atención pero como todavía estoy pintando a las ventanas también ya las pinté negras pero me hace falta dos no recordaba que arriba me hace falta el cuarto de oscar y yo pensé que estaba terminado y luego en la entrada tengo una ventana que está súper chiquitita está como delgadita y eso también no me acordaba pero como esa no le he quitado las persianas se me pasó así es que no quiero pintar esa entrada hasta que pinten las ventanas así para que no se vayan a ensuciar pero bueno solamente les quería a decir buenos días bienvenidos a el blog vamos a empezar blog el día de hoy van a andar con nosotros en la tienda van a ir también con nosotros a la quinceañera que martín va a salir en el baile y si vamos a comenzar buenos días buenos días buenos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Oyo jugó con él en soccer Cuando jugaban en un equipo de soccer Pero yo no conocía a su esposa Así es que pues Yo no los conocía Y en la primera quinceañera que él había salido Si nosotros no conocíamos a los papás Y fue como que nada más Como que excluyendo pues poquito Entonces en esta sí La familia y todo bien Nos incluyó Nos informó de todo De las prácticas Sí practicaron bastante Muchísimo Ay yo sé pobrecitos Practicaron tanto 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 practicaron Que no sé qué pasó Con el DJ o algo Que les faltó varias canciones Por bailar No bailaron el grupo junto con las niñas y los niños No sé qué pasó No sé qué pasó Así es que Pero todo salió muy bonito Eso no le quitó absolutamente nada A lo padre que estuvo la quinceañera Y no es tanto las cosas que van saliendo mal Sino igual como bien digo Es dependiendo de uno De cómo uno se divierte Y del ambiente de uno mismo Uno mismo tiene que hacer el ambiente Y las bailadas Olvídense Había todo Yo creo que bastante Toda la pista estaba llena De que todos andaban bailando Así es que Así es lo que vamos a hacer ahorita A ver qué más al ratito hacemos No sé cómo les digo No sé qué es lo que vamos a hacer Eh Habían dicho que querían ir bowling Bowling or top golf No estoy muy segura Ya les dejamos saber más al ratito Ok Pero ya después de tanto intro Para el otro día Pues bienvenidos otra vez A Spanglish Life Y vamos a seguir con el vlog A Spanglish Life Ahora sí es en serio La vestida de vaquero No más No más ese vaquerote Solo uno par Tenemos que comprar Ahora sí se decidió De vestirse vaquerito Comprarle ropa Ahora sí Ya decidimos a dónde vamos a ir Vamos a ir Agarrarle el tatuaje a Martín Quiere componerse Ya habíamos decidido Que se iba a ir Poner un tatuaje Ahora que cumplirá 16 años No es que tenemos que ir Por Oscar al trabajo Se va a regresar A bañarse Y luego ya vamos Dependiendo Qué tanto tarden En el tatuaje Pues nos vamos A ver una película Dijo que fuéramos Estamos pensando en que queríamos ir A casa de mi hermana Pero ella vive Pues vivimos retirado De distancia De una a la otra Entonces pues es domingo Y Edgar tiene que trabajar mañana Y se hace bien tarde Bien rápido Así es que ya no Ya son las 3 de la tarde Oscar tiene que salir A las 2 Pero si trabajó Un poquito más tarde Solo digo a Edgar Vamos de una vez A ver si Ya terminó A ver si ya Este Lo Salió Así para Que venga Si arregle Y luego ya nos vamos Así es que Pero miren Qué bonito Se mira Ahí ven con sus botas Yo amo Amo Se me hace que ya les había dicho Que se visten vaqueritos Y ya Ahora si ya quiere Le compramos esas botas Y pues Le compré un pantalón Pero ahora si Necesita como que más ropa vaquera Porque ahora si De plano no tiene nada 1, 2, 3 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday dear Malin Pollo Happy birthday to you Cha 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 Charming Chiqui Pollo ¿Qué es así que le llaman pollo? Yeah, you know what Rapidito Porque no te jodamos El tatuaje Puedes Vamos a te dar más I don't know I can't see behind you At the end of the day I'm just by the side I'm just by the side Yeah, I'm just by the side Right there I'm just by the side I'm just by the side Yeah, we all want cake I'm away You're still right behind me I'm not going to push She's far away from you She's far away from you There you go No I'll be handsome She's Marfine I'll be handsome I'll be handsome I'll be handsome Can we just trick you with this one I'm saving But then like I'll see you Miren Trajimos a Los trajimos a A comer aquí A la sauce A la Mongolian grill Mongolian grill So ya Allá nos lo van a hacer Miren 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 Vamos a sentarnos